Ayer fueron despedidos la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle en un funeral de Estado. Estos son los detalles. Mientras que la bandera permanecía a media hasta en la Plaza de la Victoria y con un minuto de silencio, se llevó a cabo el funeral de Estado en honor a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron en un accidente aéreo junto con los capitanes Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, además del secretario privado del senador Héctor Baltasar Mendoza. Entre aplausos arribaron las urnas con los restos de los cinco finados. Minutos después, Luis Bank Serrato, jefe de la oficina del gobierno de Puebla, recordó a la gobernadora y al senador. Ella defendía las causas sociales y él trabajaba siempre para construir un México mejor. Marta Erika era un alma capaz de inspirar a los demás con una mirada. Rafael, con una inteligencia superior, era capaz de mover e inspirar voluntades. Bank Serrato exigió llevar a cabo una investigación profesional e independiente que no deje lugar a dudas sobre las causas del accidente, mientras que algunos de los asistentes reclamaban justicia a gritos. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue parte de la primera Guardia de Honor. También gobernadores de diferentes entidades, diputados, senadores, magistrados, así como amigos y familiares, hicieron guardia al lado de los restos de los cinco fallecidos el pasado 24 de diciembre. El funeral concluyó con la entonación del himno de Puebla. Por lo pronto, continúan las investigaciones para saber las causas del fatal accidente. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.